Nerva ya tiene a todos sus centros educativos a pleno funcionamiento. Los primeros en abrir sus puertas fueron los centros de educación infantil y primaria la primera semana de septiembre, con un inicio de curso que se llevó a cabo sin incidencias. Ha comenzado hoy un nuevo curso, 10 de septiembre. El día va dentro de la normalidad, todo perfecto. Bueno, como valoración, puedo hacer una valoración bastante positiva del inicio del curso, puesto que el colegio se encontraba en perfectas condiciones. Desde aquí quiero hacer un agradecimiento público y una felicitación pública a los servicios municipales por la labor que han realizado este curso. Llevamos ya muchos años y muchos cursos en que siempre había, si no una incidencia o otra, de última hora y este curso ha sido perfecto. La limpieza perfecta, la pintura perfecta, todo en perfecto estado. Hoy los niños pequeños de tres años han empezado a entrar a las 10 de la mañana y inician durante esta semana un periodo de adaptación. He estado visitando personalmente las instalaciones de las aulas de infantil y, bueno, pues estaba todo dentro de la normalidad. Cada vez lloran menos y están menos preocupados los niños. Para tranquilidad, los padres y las madres, todo perfecto. En cuanto al resto del alumnado, pues de cuatro años a sexto han entrado a las once y media y salen a las dos. A partir de mañana ya, excepto los de tres años, que ya saben, los padres y las madres tienen conocimiento de primera mano del periodo de adaptación durante esta semana. El resto del alumnado entrará ya a la hora normal, de nueve a dos de la tarde. Sí que quiero hacer un llamamiento a los padres y las madres de que durante este curso se ruega puntualidad, por favor, de que los niños estén en la fila y de que entren con el resto de sus compañeros. Porque se han observado estos últimos cursos de que había con bastante asiduidad casos de retraso y de entrar luego bastante más tarde de la hora estipulada. Por favor, rogamos de que eso, bueno, pues lleve una normalidad de horario y se les avisa de que inmediatamente entre la última fila las cancelas se van a cerrar y que no tengamos que tomar la determinación de que el niño o la niña ese día no tenga que entrar. Tenemos nueve maestros y maestras nuevos que, bueno, pues dan una impresión magnífica, con muchas ganas de trabajar, estamos todos con mucho ánimo y esperamos que un curso que vamos a introducir unos pequeños cambios a lo largo del curso en nuestra forma, en nuestra estructura, en nuestra forma de trabajar como respuesta al periodo de formación que tuvimos en el curso pasado y tomando como referencia otros centros donde lo están haciendo y pues nada, espero que todo redunde en beneficio de todos los niños. Pues nada, desde aquí les saludo a toda la comunidad educativa y cualquier cosa que tengan saben que están a nuestra disposición. Muchas gracias por todo. Hoy se han incorporado el resto de alumnos en el IES Vázquez Díaz, la sépera de la Frigolet y el Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, con lo que ha quedado de iniciado completamente el curso escolar en la localidad minera. El IES Vázquez Díaz de Nerva se estrena este nuevo curso escolar 2018 2019 con un nuevo grado medio en actividades secuestres. Bienvenidos a este nuevo curso escolar, bienvenidos a los niños y niñas que este año ya pasan una nueva etapa en vuestras vidas, ya pasáis un nivel superior de estudios, bienvenidos también a la familia y sobre todo bienvenidos a los compañeros a los cuales voy a presentar ahora. Mirad, para los que no me conozcáis, soy Jacob, soy profesor de ciclo de administración y además este año soy también vicedirector. Mientras que si yo lo estoy de vaga, pues haré las funciones de director. A mi derecha tenemos a Germán, que es el orientador, José Luis, perdón, Rite, Manuel Sánchez Rite, jefe de estudio adjunto, Paco, tutor de primero S.B. y Puri, tutora de primero S.A. Pensad en los privilegiados que sois y las fortunadas que sois por tener el derecho a asistir a una educación gratuita. Pensad en un montón de niños y niñas que por desgracia no pueden asistir diariamente a las clases, bien porque les coge el colegio a muchos kilómetros de distancia, bien porque están obligados a trabajar de sol a sol, o porque no le permiten las normas de su país, no está contemplado ese derecho. Así que, por favor, que valoreis lo que tenéis y que saquéis el máximo provecho de esta oportunidad que se os brinda. Dicho esto, la mayoría de los alumnos ya conocen el centro. Se hizo una reunión de tránsito, se hicieron actividades, entonces vinieron a hacer la visita, conocer el centro, conocer el aula, donde vais a estar. Este año se ha hecho un esfuerzo económico y se han pintado las clases, vuestras clases están pintadas, se han reformado, se han arreglado a presianas, puertas, pizarras digitales. Quiero decir con ello que hay que hacer un buen uso de las mismas. Entonces, todos sabéis que, salvo que le pedáis permiso a un profesor o profesora, no podéis tocar las presianas, las puertas, los elementos del centro. Porque si yo voy a subir a la presiana y le digo a Germán, Germán, voy a subir a la presiana y se me rompe porque se tiene que romper por el uso, pues no pasa nada, es un accidente y se rompe. Pero no es igual eso a que yo me columpie de la presiana. Si yo hago un mal uso de la presiana y se rompe, pues al final que rompe, paga. ¿Qué pasa si al final no sale el culpable de que ha hecho ese mal uso de la presiana o de la puerta? Porque es la clase la que se tiene que hacer responsable de ese desperfecto. ¿Vale? Entonces, aquellos niños y niñas que sois un poco más valientes a la hora de hacer un mal uso de la puerta de la presiana, pues luego hay que ser valiente y consecuente con sus actuaciones. Es decir, mira, Jacob, he sido yo. He sido yo que le he dado una patada a la puerta y la he roto. Yo sube a hacer que la pague. Y yo no quiero que mi clase pague por ello. ¿Vale? Entonces, todos sabéis que no podéis usar y tocaros lo que son los elementos de las clases. ¿Vale? Salvo que esté un profesor delante. ¿Bien? Pero bueno, quiero que quede muy claro, ahora que están aquí vuestros padres o vuestras madres, ¿vale? Que luego hay veces que pueden salir algunos problemas, por ese sentido. Bien. Mirad, más cosas que tenemos... Como normas así, por ejemplo, problemas que nos dan otros años, el uso del móvil. ¿Vale? ¿Vale? Sabéis que en primero, tanto en primero como en segundo da eso, no podéis tener el móvil en clase. ¿Vale? El centro no se va a hacer responsable de ningún robo, de ninguna rotura, ni pérdida de un móvil. Como en un elemento necesario, yo os invito a que lo dejen en clase. Si vuestros padres o madres os quieren localizar, que ya vengan el teléfono del centro y los ordenanzas os van a vuestra clase y os localizan. En cinco minutos estáis localizados. ¿Vale? Entonces, no traeros el móvil. ¿Qué pasa si yo me traigo el móvil? Pues que estoy haciendo una norma que es contraria a las normas de convivencia y tendrá su sanción correspondiente. ¿Vale? Me van a requisar el móvil hasta última hora, me van a poner un par de conductas, etc. ¿Vale? Entonces, os aconsejo, niños y padres y madres, que el móvil los dejen en casa. ¿Vale? Bien. Más cosas. Me comenta Puri el uso del tipe. ¿Vale? El uso del tipe, pues, por desgracia, ese uso a final se hace extensivo a elementos que no son el papel. Mesas, paredes, etc. Entonces, mucho cuidado con el mantenimiento de la mesa, pintura de las paredes, etc. Bien. Todas vuestras familias han firmado una autorización para, si falta un profesor a última hora, poder salir a las dos. Nosotros, en la mediada posible, os avisaremos. ¿Vale? Os mandaremos. Antes os llevaba un mensaje SMS. Sabéis que ese servicio, como es costoso, cuesta dinero, la delegación lo ha quitado. Y ahora os llegará un mensaje por la plataforma PASEN. ¿Vale? Entonces, todos aquellos padres que quieran tener conocimiento se deben descargar en el móvil y la aplicación PASEN. ¿Vale? Y la sede alta, etc. Bien. También os aprovecho para decir que este año, para también fomentar el ahorro del papel, la conservación del medioambiente, el coste que supone enviar tantas cartas, la primera carta sí que habría recibido una carta en papel, con el inicio de curso, con el calendario escolar, etc. Pero, a partir de esta ya, la mayoría de las notificaciones se harán mediante e-mail. Para ello, habéis notificado un e-mail en su orden de matrícula. ¿Vale? Entonces, que estéis pendientes de ese e-mail porque ahí os van a llegar todas las notificaciones. ¿Vale? Creo que es una forma rápida y es menos costosa. ¿Vale? En lugar de tanto papel. Bien. Cuando decía esta autorización para salir a última hora o autorización cuando falta un profesor a primera hora para entrar a las 9 y media, en lugar de las 8 y media, nosotros intentaremos avisar a través del PASEN. ¿Vale? Para que sepa que vuestro hijo hoy, en lugar de salir a las 3, sale a las 2. ¿Hay aquí algún alumno que use el transporte escolar? No, ¿no? Digo, porque los que usan el transporte escolar se tienen que esperar hasta las 3, el autobús. Algunos que vengan del Madroño o de alguna... Bueno, bien. Bien. Muy importante también, mirad, cualquier problema que tengáis, cualquier cosa que os preocupe, si es entre vuestros compañeros e intentáis solucionar vosotros. Si es con un profesor, pues la vais con el profesor, la vais con vuestro tutor o tutora. O si no, Germán, también tenéis su despacho o el despacho de jefatura para intentar resolver los problemas. Los problemas al principio tienen mejor solución y una solución mucho más fácil. En cambio, si yo me lo voy callando, me lo voy guardando, vamos en diciembre, pues el problema se ha hecho ya mucho más grande y tiene una difícil solución. Entonces, cualquier cosa que os preocupe, ¿vale? Cualquier problema que tengáis, por favor, no lo calléis. Lo transmitís a vuestros compañeros, a vuestro profesor, tutor o bien a orientación o equipo directivo. ¿Vale? Muy importante, la asistencia, ¿vale? Sabéis que la asistencia es obligatoria, desde las 8 y media hasta las 3. ¿Vale? Si yo falto, mi profesor me pondrá una falta en céneca y a mi padre o mi madre saldrá en el pase en un aviso como que mi hijo no está en clase. Vuestros padres se van a preocupar porque piensan que está ahí en clase. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con la falta de asistencia. También cuidado porque, mire, os perdéis la clase. Luego vais a tener que preguntar los apuntos de un compañero. No va a salir muy bien el seguimiento de la clase. Y, además, los profesores tienen puesto en sus programaciones que, por falta de asistencia, se pueden bajar unos puntos de exámenes, etc. Incluso, alguna participación de alguna actividad extracolar, pues, se puede limitar ese premio de un viaje que se puede hacer. ¿Vale? Por el tema de la falta de asistencia. Muy importante, la puntualidad. ¿Bien? Se entra a las 8 y media, se sale a las 3. Si un día me quedo dormido 5 minutillos, bueno, hasta las 8 y 40 va a estar la puerta abierta. A las 8 y 40 se cierra la puerta. Si llego un día un poco más tarde, llamaré al timbre, en la ordenanza me acompaña a mi clase y mi profesor me habrá puesto un retraso. Cuando tenga tres retrasos, ya supone una falta y ya supone un par. ¿Vale? Si tengo que un día entrar más tarde porque he ido con mi hijo al médico, bueno, pues, aprovecho y entro, pero entro en los toques de sirena. Por ejemplo, si llego con mi hijo a las 11 y cuarto y no toca hasta ahí 45, pues, me espero para no interrumpir la clase. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar y a salir los toques de sirena. Los niños, en principio, no pueden salir. Si a un niño tiene que salir es porque un adulto, el padre o la madre, viene, me vengo a recoger a mi hijo porque tengo que ir cita métrica a la una. Pues, viene, firma en un cuadrante que hay en consejería, como que se va a su hijo y lo firma. ¿Vale? ¿En los recreos? Pues, en los recreos, cuando esté el tiempo bueno, pues, no iremos todo el mundo al patio. ¿Vale? No podemos salir a la calle. Solo pueden salir los que son mayores, es decir, los de bachillerato y cicloformativo. Vosotros no podéis salir todavía. Podéis entrar aquí al hall para el uso del servicio, pero, si está el día bueno, no nos quedaremos ni en las escaleras, ni en los pasillos, ni en las aulas. Siempre nos salimos para afuera. ¿Vale? El año pasado, pues, los recreos se aprovechaban para jugar a baloncetos, jugaban a fútbol, hacían entre ellos torneos. ¿Vale? Entonces, es mejor que estar aquí dentro de los pasillos. Bien. Más cosas. Cuando se ha hecho, como nosotros lo que hacemos es utilizar una agenda escolar. La agenda escolar, cuando lleguen, ¿vale? Llegarán seguramente esta semana o la semana que viene. Tiene un coste de dos euros, pero es el mecanismo oficial de comunicación entre la familia y los tutores. ¿Vale? En esa agenda podéis hacer notaciones, que las ve el profesor o las ve el tutor. Tiene un coste de dos euros, que es más o menos el coste que tiene toda la medida de la agenda. Y le viene bien también a los niños para organizarse, para apuntarse a las tareas que tienen que hacer, si tienen que hacer un trabajo, algunas tareas, si te dan un examen. Para que ellos también ya empiecen a organizarse todas sus asignaturas y sus tareas que tienen que hacer por las tardes. Muy importante, lo que he dicho antes, el tema de la puntualidad, la entrada y la salida, la asistencia a clase. También la asistencia a clase es muy importante porque hay algunos alumnos que piden becas. Y muchas de las becas, además de tener asociado, que aprueben toda la asignatura, les exigen la asistencia regular a clase. Entonces, hemos tenido casos que a lo mejor se han tenido que denegar becas por el tema de la falta de asistencia. Bien, con respecto al uso del aula, lo he dicho antes, que procuren hacer un buen uso de los elementos del aula. Si os fijáis, en los pasillos se han puesto unas pegatinas, esas pegatinas nos indican en caso de emergencia cuál es el camino a seguir para evacuar. Nosotros tenemos tres salidas de emergencia, dependiendo de la planta donde esté o el aula donde esté, seguiré un camino u otro camino. Por favor, respetad esas cintas que se han puesto en el suelo, no intentad levantarlas ni estropearlas y si algún día hubiese una emergencia o cuando se haga el simulacro que hace todos los años, pues cada clase debe saber por qué camino tiene que seguir a la hora de evacuar el centro. En el centro hay cámaras de seguridad, ¿vale? Los pasillos, etcétera, para evitar que se hagan mal uso, por ejemplo, de los extintores, de las puertas de emergencia. Esas puertas de emergencia están como estando una alarma. Si se abre esa puerta, sube una alarma y hay que evacuar todo el centro. Hay que llamar a los bomberos, hay que llamar a la Guardia Civil. Es decir, que si es una emergencia, perfecto, pero si es una broma, la broma puede salir muy cara. Entonces, antes de hacer la broma, pensar muy bien lo que estáis haciendo, porque si no, como he dicho antes, cada uno tiene que ser consecuente con sus actuaciones. ¿Vale? Bien. Ahora van a pasar lista los tutores, ¿vale? Los tutores se van ahí con ellos a sus clases, van a hacer reparto de libros de texto, ¿vale? Las listas de los grupos de primero a la primera vez se han hecho en reunión, ¿vale? Y con el consenso del colegio, con la información que nos pasa en el tránsito, ¿vale? Con toda la información que nos mandan los expedientes de los alumnados y se ha reunido el equipo directivo, en este caso, la jefatura de estudios y el departamento de orientación. La SEPA de la Frigolet, en la modalidad educativa para personas adultas, vuelve a ofrecer una amplia y variada programación para este curso. Desde formación básica, para dos grupos, hasta TIC, con tres grupos, pasando por una prueba libre de educación secundaria, bachillerato en inglés para adultos, además de hábitos de vida saludable, patrimonio cultural andaluz y español para inmigrantes. Buenas tardes y bienvenida y bienvenido a todo el mundo. Muchas gracias por la presencia de señor alcalde y concejala Pili Sirva, que queremos dar el pistoletazo de salida a un nuevo curso. Parece que fue ayer cuando estabais deseando coger las vacaciones de verano. Y mira, el verano no se ha acabado, pero las vacaciones sí. Así que nada, esperemos que todo vaya muy bien. Como sabéis, este es solamente el acto de presentación. Mañana ya cada grupo tiene sus horarios. Vosotros los que estáis aquí ahora mismo a las cuatro y a las cinco y media. Y hoy, a lo largo de la tarde, pues iremos escaronando las presentaciones de los restos de grupos, de informática, secundaria, bachillerato y de inglés. Por mi parte, en este primer día, solamente desearos un gran año, que lo pasemos muy bien, que aprendamos todos los maestros, que somos los mismos del año pasado y del año anterior, Sergio y Noelia. Y estamos muy contentos de repetir. Los tres maestros somos de Nerva y contentos de seguir trabajando aquí. Y nada, que pasen las tardes que nos vienen lo mejor posible y que disfrutemos un año más de nuestro centro de adultos. Y por mi parte, pasarle la palabra al señor alcalde para que tenga bien de inaugurar el curso y decirnos lo que es estímulo por tono. Muy bien, pues muchas gracias. Y, bueno, en primer lugar, gracias a Carlos por la invitación. Este año lo hemos hecho de manera distinta. Siempre el ayuntamiento ha ido a la inauguración del año escolar en el conservatorio. Y este año, pues, he preferido venir aquí porque entiendo que era también de justicia alguna vez empezar por el centro de adultos. Pues yo, en principio, poca cosa. Desearos lo mismo que ha dicho Juan Carlos, que paséis un buen año. Que sea, yo creo que, o por lo menos por lo que se suele traslucir, creo que pasáis siempre un buen año aquí con Juan Carlos. Y, bueno, pues, os sigo deseando que tengáis la misma dinámica de que, bueno, al final creo que lo que conseguís es que sois un gran grupo de personas en torno a lo que es la educación permanente. Pero, bueno, que al final se os ve gente dinámica participando en el pueblo, haciendo al final pueblo, que es de lo que se trata. A parte de la educación no solamente adquirir conocimientos curriculares, sino también, pues, estar un poco en lo que es en la sociedad y en el entorno que lo rodea participando en él. Yo, poca cosa más, como he dicho, aparte de ese aro, deciros que, bueno, que este año el ayuntamiento va a intentar, y de hecho lo vamos a empezar a hacer pronto, hacerle mejoras al centro que también le toca ya, ya hace bastante tiempo. Pues, bueno, pues, este año quizá nos vamos a ver en mejor situación para poder acometer este tipo de reformas que le hace falta. Vamos a empezar cambiando persianas. Vamos a intentar que, de hecho, también se está ya pedido el presupuesto para ejecutarlo, lo que es una calefacción digna para el verano, para el invierno, que no tenga que estar con los calefactores, sino poner unos radiadores en la pared y demás, que tengan esto de manera confortable, y, bueno, pues, hacerle, intentar hacerle a poco a poco todas las reformas que sean precisas. Así que, por mi parte, nada más, que paséis, como he dicho, un buen año, que adquiráis los conocimientos, que aquí el equipo de profesores seguramente os lo van a trasladar de manera conveniente, y que, bueno, pues, esperemos que os vaya todo lo bien que se pueda. Así que, muchas gracias, y si alguna vez os hace falta algo, siempre allí en el ayuntamiento estoy. Muchas gracias. Por último, el Conservatorio de Nerva, con más de 25 años de antigüedad, abre el curso con su tradicional presentación ante alumnos y alumnas, padres y madres, que vuelven a confiar la educación musical de sus hijos al equipo de docentes coordinados por José Luis Pastor. En general, en el apartado social, en este nuevo curso escolar, se van a poner en marcha nuevos programas destinados a la reducción del abandono escolar temprano dirigido al alumnado de primero y segundo de ESO. Motívate, quedarte, emocionate, actualízate, ilusiónate y reincorpórate. Son distintas iniciativas que llevan a abarcar hasta la población de entre 18 y 24 años que en su momento hubiera abandonado el sistema educativo. Además, educación apuesta por la digitalización con la iniciativa Escuelas Conectadas a través de la presentación del servicio de conectividad ultra rápida de banda ancha. Esta actuación, cuya finalización está prevista para diciembre de 2018, permitirá el cambio en el modelo dirigido al desarrollo de las competencias digitales en la comunidad educativa a la vez, que se evita la brecha digital con las nuevas generaciones de estudiantes y se fomenta el uso responsable de los medios tecnológicos.